La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear No hace más que tararear Las maldades de este mundo Son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito Con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no Con pena lo digo y tengo razón No hay un solo amigo que te haga de un favor No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no Tanta hipocresía, tanta falsedad Si esto sigue amigo en el mundo no Si esto sigue amigo donde iremos a parar No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor No hay un solo amigo en el mundo no Pero que pena me da No hay un solo amigo en el mundo no Cuando yo tenía dinero Todos me daban la mano Y ahora como no tengo tú Me tiras para un lado no Solo amigo en el mundo no Solo amigo en el mundo no Chupa! 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 No hay un solo amigo en el mundo Es que no hay No hay un solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor No hay un solo amigo en el mundo No quiero que me hagas No hay un solo amigo en el mundo Tanta indiferencia Tanta parcería Te contestaré, amigo Que no lo puedo encontrar No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Esa muña No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Solo amigo en el mundo Solo amigo en el mundo Conceptar el amigo que te haga un simple favor ¿Dónde estará el amigo que no te haga una traición? Solo amigo en el mundo Solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo Bueno, muchas gracias por su presencia aquí esta noche Estamos muy contentos de un logro De este humilde puertorriqueño Y antes de proseguir yo quiero pedir un fuerte aplauso para estos grandes músicos De acá de Colombia Y a las bailarinas que están alrededor de mi persona y alrededor de la orquesta Hacemos un tema grabado en el año 1972 Un tema que habla de la mujer Y que nos da este dictado ¿A quién no le gusta la trigueña o la mujer en todas partes del mundo? La trigueña encarnación Y dice La trigueña encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta es tan grande Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran testén Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran testén Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Se te rompe el 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 vestido ¿Qué pasa si te rompe el vestido? ¿Qué pasa si te rompe el vestido? ¿Qué pasa si te rompe el vestido? La del pasito sencillo Cambia el paso Se te rompe el vestido Con su simple movimiento No se sale del ladrillo Cambia el paso Se te rompe el vestido Ya no está en mi corazón Ya no está en mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Cambia el paso Se te rompe el vestido Cuando se pone el vestido Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar En un solo ladrillito Cambia el paso Se te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Se te rompe el vestido Cambia el paso ¡Gracias! 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 Grabado en el año 74, 75 En la cárcel de Sincín En la ciudad de New York El tema Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Si yo tengo derecho a ser feliz y a divertirme Déjame gozar ¡Vamos para esa! Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Lumberos a armonizar Empiezo yo por cantar Una combia a mi Colombia Un guaguangua a Venezuela Somos tú no a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi Borinquen Tiene uno a interrumpir Dice que el Señor Sereno A mi me manda a dormir Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Y si yo nací pa' cantar rumba Así me siento feliz Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Usted me tira por una puerta Por la ventana le voy a subir Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Si hace rato estoy cantando rumba buena Estoy gozando aquí en Medellín Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡Aplausos! Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Música Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? 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 Señor sereno, porque me vas a dormir Señor sereno Señor sereno, porque me vas a dormir ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor sereno, porque me vas a dormir Señor sereno, porque me vas a dormir Hace rato estoy cantando rumba buena señores Aquí en Medellín me siento feliz Señor sereno, porque me vas a dormir Porque me manda, me manda, porque me manda dormir ¿Cuál es su empeño? ¡Cuál es su empeño! ¡Cuál es su empeño! ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Que usted me tira por una puerta, por la ventana le voy a subir ¡Eso es bueno! Bueno, este es un momento muy importante dentro de este trabajo Este es uno de los temas clave que muchos de ustedes conocen Y el que no lo conoce es porque no he escuchado salsa ¿A quién alguna vez de su vida no se le ha perdido la cartera? Bueno, dale gracias a Dios porque a mí se me perdió y todavía no lo encuentro Que el año 72 Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero y sigo cogiendo fiao Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Voy a ver a una santera, voy a buscar un buen brujero Ayer boté la cartera, doña Calla, hoy perdí los espejuelos Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Y eso que una espiritista me mandó un baño de planta Con gajo de mano, Santa Mira y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera A gozar Y eso que me perdió la cartera, ya no tengo más dinero A esta Whosecuno de la cartera, ya no tengo más donations P 남as atentadores de género Cuando bussó la cartera, ya no tengo así Lo siento, Música Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Se me perdió la cartera, no tengo más dinero Música A mí no me engañas tú, tú sigues siendo un pelado Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao La última noche que pasé contigo, debajo de la cama estaba el violín Melodía Desde La Habana a Cuba, el violín que toca Música Música Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao Se la pasa criticando, con el bolsillo pelao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao No me vengas con paquetes, te conozco, estás alao, alao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao Como lo cantaba Don Héctor Lavoie, te conozco, bacalao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, vete pa' otro lao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao ¡Suélo a gozar! Música 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 Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao Tanto orgullo y tanto planté, siempre cogiendo a pecao Anda camina, camina o a pecao, anda camina, no sea de carao Yo me voy pasar a banda, en Nueva York está pegado Música Música Dame, 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 dame sexo Si esa es tu forma de querer, ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Aguantarte tengo, no me queda otro remedio Música Por ahora, solamente por ahora, no me queda otro remedio Música Pero si así, así, te sientes feliz Sigue feliz Sigue feliz Sigue feliz Y vive feliz Música 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 Con mucho cariño Gracias divina No me importa, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Me siento, nunca no puede ser Que te pueda dar todo mi querer Obvio, obvio, como tú no hay otro igual Y en mi alma mira Como toda patinera Lo pude lograr Tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Oh mi, oh mi, gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina Oh mi, oh mi, oh mi, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Oh mi, oh mi, gracia divina Este humilde guibarito te canta de corazón Oh mi, oh mi, gracia divina Eh, a doña Celia Cruz La reina, la reina Oh mi, oh mi, gracia divina Pero que para usted y para mí Para usted, gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Catalina, Catalina está bailando el sol Oh mi, oh mi, gracia divina Ave María, qué lindo como la banda se inspira ¡Ole tu gracia divina! ¡Ole tu gracia divina! ¡Ole tu gracia divina! Yo, maya Yo, maya Yo, maya Oh mi oh mi, gracia divina Gracia divina, que me ilumina Oh mi oh mi, gracia divina Oh mi oh mi, gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina Oh mi oh mi, gracia divina Pero que para ti, para mi, para ti gracia divina Oh mi oh mi, gracia divina Vida mía yo te adoro todos los días Oh mi oh mi, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Gracias, muchas gracias Eso quiero, eso quiero Presentando el próximo tema Está incluido en un trabajo disquero titulado Gracias Gracias Y es un tema que hizo popular el gran cantante puertorriqueño Don Tito Rodríguez Mi versión de La Toalla Pues Tírame la toalla mi hermano que Yo no puedo más Tírame la toalla mi hermano que Que yo no puedo más Tírame la toalla mi hermano que Que yo no puedo más No puedo más No puedo más Que me tiren la toalla No puedo más No que digan sola vaya No puedo más No puedo más No puedo caminar No puedo más Mi pie ya cansado No puedo más Mi frente sudada No puedo más Que yo no puedo más Que yo no puedo más No puedo más Con tanta sofocación No puedo más No puedo más Con tanta incomodidad No puedo más La toalla No puedo más La toalla No puedo más Tírala No puedo más Tírala Tírala No puedo más Tírala Que yo no me voy a tomar No puedo más Con tanta sofocación Con esta incomodidad No puedo más Tírala Tírala No puedo más Tírala Tira, tira Tírame, las toallas, tírame Si me tiran las toallas te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar Tírame, las toallas, tírame Gracias al que me la tiró, gracias a quien medalló Tírame, las toallas, tírame Tírame la toalla, sí, tírame la toalla, sí, sí Tírame, las toallas, tírame Que me tiren las toallas, o que digan solo vallia Esto es pa' gozar de verdad Tírame que tírame Tírala pa' acá Que digan solita vallía Que la calle dura está Ya no se puede vivir Con tanta sofocación Que me tiren la toalla Que la tiren a montón Tírala, tírala Tírame la toalla, mi hermano que Yo no puedo más Estamos casi al final de este trabajo, de esta labor Y este tema que presentamos Significa mucho para la carrera de este puertorriqueño De este su hermano, su servidor, Dino González Fue el primer tema que yo grabé en mi historia musical En el año 1971 Fue el primer tema que yo logré llegar a un estudio Y con todos mis nervios y todas esas cosas que le dan uno Al ver a doña Celia Cruz al lado mío Don Cheo Feliciano Que yo soñaba con conocerlo Nunca pensé que iba a tener la oportunidad Y la dicha y la honra del Señor De poder compartir con ellos en este trabajo Y este tema va dedicado a todos ustedes con mucho cariño Y dicen que soy sensacional Vamos para allá Soy sensacional Pero yo soy sensacional Lo digo hoy y también mañana Pero yo soy sensacional Y es que me nace del alma Del alma de lo profundo de mi ser Y es un deber Y es mi deber Decirle la verdad Pero yo soy sensacional Sensacional soy yo Soy sensacional ¡Esa flauta! Soy sensacional Soy sensacional Señora le digo que yo si soy sensacional Soy sensacional Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Y es porque soy Y es porque soy sensacional Soy sensacional Te canto bolero, guaracha y cha-cha-cha Soy sensacional Y varón de Puerto Rico Soy sensacional Donde nació el ay bendito Soy sensacional Sensacional, sensacional, sensacional Soy yo Repica, repícalo Repica, repícalo Soy sensacional Soy sensacional Señora le vuelvo y repito Soy sensacional Soy sensacional Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Soy sensacional Sensacional, sensacional, sensacional soy yo Soy sensacional Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar Soy sensacional Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar Soy sensacional No traigo yo cuento, yo vine aquí a cantar Soy sensacional Ibarito está contento, mamá Soy sensacional Ibaro, Ibaro de Puerto Rico La caridad la tenemos Vamos a pedirle a la caridad Que nos acompañe y que se acabe la guerra Que haya paz en la tierra Que eso es lo que nuestro Cristo quiere Cari, caridad Aniananananananananananananananananananananana Oigan bien Tengo resuelto el problema Vengo a acabar con las penas Lo que traigo es cosa buena Lo que traigo es caridad Oigan bien Y todos los santos llegan saludando y bailando Y la ven y se reciben coditos en general Caridad, caridad, cari, caridad Con Chaco, lleva ya Odumio, bájala Y ahora le voy a explicar Cari, cari, caridad Cari, cari, caridad Llegó el momento, mi hermano, de entrar en tu hogar Cari, cari, caridad Con un mensaje que es positivo, que se llama caridad Cari, cari, caridad Ay caridad, caridad, lo que traigo es caridad Cari, cari, caridad Que termine la guerra, la maldita guerra Cari, cari, caridad Que bonito fuese si existiese la paz Cari, cari, caridad Caridad, caridad, cari, 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 caridad Cari, cari, caridad Yo le pido al supremo que salve esta humanidad Cari, cari, caridad No, caridad, caridad Cari, 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 caridad Cari, cari, caridad Caridad, caridad, linda caridad Como Chemi Tambor es pa' caridad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos el tambor! ¡Cari, cari, cari! ¡Ay, yo me quedo, mi hermano, con caridad! ¡Cari, cari, caridad! Porque es hermosa, porque es bonita, si sé que me va a cuidar. ¡Cari, cari, caridad! Caridad, caridad, cari, 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 caridad. ¡Cari, cari, caridad! Yo le pido al supremo que reine la paz. ¡Cari, cari, caridad! Oye, que linda, oye, que buena, que hermosa la caridad. ¡Cari, cari, cari, cari! ¡Cari, cari, caridad! Caridad, caridad, linda caridad. ¡Cari, cari, caridad! Yo le prendo velitas a un batalá. ¡Cari, cari, caridad! Pa' que te cuide, pa' que me cuide, pa' que nos libre del mal. ¡Cari, cari, cari, caridad! Caridad, 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 que bonita la caridad. ¡Cari, cari, caridad! Oye, mi hermano, te estás perdiendo, vamos al cielo a explorar. ¡Cari, caridad! Para que termine la guerra y venga y reine la paz. ¡Cari, cari, cari, cari! ¡Cari, cari! ¡Cari, cari! A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar Gracias Colombia por en tu tierra dejarme inspirar De Puerto Rico traigo el swing, yo vine aquí pa' gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar Aquí en Colombia yo sé gozar, de su paisaje bonito De su gente, su alegría, de sus mujeres voy a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar A gozar Gracias por ver el video. 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 ¡Rico! 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 Saludos. ¡Rico! 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 Bueno, me dijo, canta lo que tú puedes hacerlo. Yo me subí a la tarima y comencé a cantar. Y cuando comencé a cantar, el público que estaba se me acercó. Toda la gente se me acercaron alrededor. Y yo me puse, no nervioso, no contento, con una contenturada que es chévere. De repente el señor Ismael Miranda se subió a la tarima y me cogió de brazo. Y se puso a cantar conmigo él. Y yo no lo creía. Yo decía, esto es un sueño, ver a Ismael Miranda al lado mío cantando junto conmigo. Bueno, cuando hemos terminado, me dijo, yo me voy de la orquesta. Orquesta Jarlo, entro dos semanas y tú eres el cantante que te vas a quedar aquí. Y me llevó, me llevó de la... Esa misma noche, te digo. Es correcto, esa misma noche. Me llevó a la mesa de Larry Jarlo y el señor Larry Jarlo me situó a su casa. Y luego Ismael se quedó conmigo dos semanas, como se llama, treineándome para hacer el trabajo de orquesta Jarlo. Y de ahí al mes y medio estábamos haciendo la ópera Omi en Nueva York. Y entonces yo fui bautizado Omi. Eso es así. Y el arte de improvisar lo que conocemos como soñar, tú lo aprendiste o ya tú lo traías en la sangre. Como eso se aprende o eso se lleva ahí. O se cultiva o te dieron una orejita de que mira, esto es así y tú practicaste. Yo te digo de esta manera, el sonero nace, el que impira nace. Es cuestión de, como yo diría, yo me pasaba leyendo hasta todos los anuncios que vi en las paredes, todo leyendo para adquirir vocabulario. Pero el sonero nace. Ismael Miranda se retira, dice, le recomienda al maestro Larry Jarlo a Junior González. Y viene este proyecto tan importante, la ópera Omi y tú como figura principal. Cuando te explicaron en qué consistía eso, ¿qué tú pensaste? Eso fue algo que yo, cuando me llegó la palabra, Larry me dice, en un sitio llamado Chira, en la ciudad de New York, un jueves. Tú eres Omi. Y yo le digo, Larry, ¿qué tú hablas? Y me dice, tú eres Omi. Y se ha escrito una ópera latina dedicada a un niño que viene de la casa del señor González en Puerto Rico. Y me dio la explicación, y tú eres Omi. En esa grabación de Omi no entraba nadie. No tenía acceso de entrar, ni, el único que tenía acceso de entrar era con Jerry Masucci. No podía entrar más nadie. El ingeniero, Larry Jarlo, los músicos, Jerry Masucci. Este es el libreto. Este es tu madrina, este es tu tío, este es tu papá, este es tu crítico y este es tu médico. Y cuando me dice, y tu madrina se llama Celia Cruz, yo me puse a temblar. Y tu papá se llama Justo Betancur, y tu tío se llama José Feliciano, y tu doctor se llama Alberto Santiago, y el crítico tuyo, Piscón de Rodríguez. Y por ahí se dio la cuestión. La cosa de que cuando yo llegué al estudio a poner mi primera voz, el primer tema que grabé, me recuerdo fue Kiribómboro, estaba Doña Celia, estaban todos ellos ahí, los cantantes. Y tuvieron que apagarme las luces para yo poderlo cantar, de la emoción que tenía. Y logré hacer una cuarta parte de las horas que me pusieron, gracias al Señor, con la ayuda de Doña Celia, con la ayuda de Piscón, con la ayuda de todos ellos, porque me cogieron como un nene. Este es el nenito, nenito, vente para aquí. Este maquillito es nuevo. Me mimaron. Este es el niño del grupo. Me colaboraron, y luego de que estaba el trabajo hecho, a la semana nos presentamos en el primer grupo latino, que se presenta en el Conequillo de Nueva York. El primer grupo, fue la Óperomí, con un gran éxito. Y luego la traímos a Puerto Rico. Y de ahí seguí trabajando con la orquesta Jarlo, grabamos el LP Segundo, donde está No Hay Amigos, que esté incluido en este trabajo que me gusta. Después de Óperomí, se graba el álbum Salsa, donde pegaron tremendamente No Hay Amigos, y el paso de encarnación. Y la cartera. Y se me perdió la cartera. Esos fueron tres palos, y de qué manera. Luego hicimos un trabajo, que también hay un tema que está incluido en este trabajo que le estamos presentando, que fue grabado en la cárcel de Zinzin, y fuimos el primer grupo que llegó a la cárcel de Zinzin a tocar a los presos. Otra experiencia muy bonita. Y ahí invitamos al señor Justo Betancourt para que fuera con nosotros, y hicimos el LP titulado Life in Quad. Life in Quad, después del álbum Salsa, viene Life in Quad, donde Justo Betancourt canta Mayari, y entonces tú interpretas temas que originalmente los había grabado Ismael Miranda, como por ejemplo el señor Sereno. Sereno, que lo hizo VHM Miranda en estudio, nosotros lo hicimos en vivo, y entonces en esta oportunidad lo hemos hecho en vivo también para este trabajo, para el deleite de todas las personas que van a adquirir este DVD. Fueron jóvenes del muelle. Muy, muy correcto, sí. Y fue una experiencia sensacional, esa producción Life in Quad, que fue en una prisión. Fue en la cárcel de Zinzin en la ciudad de New York, que ningún grupo había llegado ahí porque no le daban permiso. Ahí era una prisión donde existía la persona que menos tenía, tenía 100 años de cárcel, cadena perpetua. Y fuimos ahí, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy bonita, compartir con todos esos confinados. Y luego de ahí hicimos la idea de hacer un LP titulado El Jardinero del Amor, luego hicimos El Judío Maravilloso. Bueno, trabajé con Larry Harlow casi toda una vida, en poca vida. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas producciones fueron con el maestro Larry Harlow? Yo diría como unas ocho o nueve, ocho o nueve por ahí. Después de haber estado entonces con el maestro Larry Harlow, es que decides lanzarte como solista. Entonces ya entras tú como una de las estrellas de la discográfica Fanny. Es correcto, es correcto. Y grabas tu primera producción como solista que llevaba el título de cómo? Tiempo Bueno. Tiempo Bueno. Y háblanos de esa primera experiencia como cantante solista, tú solo ahí en esa carátula, y tú solo ahí como director de la orquesta. Fíjate, es cuando dicen, cuando uno es buen hijo, el padre siempre lo quiere. Al yo partir de la orquesta Harlow, yo tenía un compromiso con la Fanny, firmado de cinco discos más, de larga duración. Y yo estaba buscando un productor, un productor que me hiciera la producción. Y como el buen hijo, el padre siempre lo quiere, la primera persona que se me brindó, me dijo, Larry, yo quiero hacerte tu primera producción, papi. Y Larry me hizo mi primera producción. Me colaboró grandemente, un gran compueblano y una gran figura de nuestra música. El gran Don Bobby Capó, conocido en el mundo. Y él me colaboró grandemente y me dio los éxitos y me escribió la canción A Bailar el Son, que fue el éxito de ese. Que fue el éxito tremendo de esa producción. Es correcto. Nos vamos a bailar el son. Nos vamos a bailar el son. De ahí, pues, volví a hacer otro disco con Larry Harlow en conjunto, pero era bajo la responsabilidad mía. Y ahí trabajamos en conjunto. Luego de ahí, terminé con Fanny a las otras tres producciones que le debía. Y al terminar mi contrato, decidí aventurar. Y me fui a Colombia. Y grabé en Colombia un disco titulado Gracias, donde hay un tema también de este trabajo, dedicado a todos los colombianos, a toda la gente del mundo. Un tema que es de un gran patriota, que se llamó Don Tito Rodríguez. Y me hicimos la toalla, que pegó durísimo por todos esos países. Y lograré para un sello colombiano. Luego de ese sello colombiano, pasé a otra compañía colombiana. Y trabajé unos tres o cuatro CDs. Luego vine a Nueva York Nuevo, de nuevamente. Y firmé con una compañía que se llamó Sony Discos y Polygram Records. Y trabajé con ellos. Y me vine ahora para Puerto Rico. Estoy radicado aquí en Puerto Rico. Y como siempre he sido puertorriqueño, pues dije, todo el buen hijo vuelve a su casa. Y llegué a mi casa y estoy aquí en Puerto Rico. Me siento muy feliz con toda esta gente bonita que está a mi alrededor. Y que comparten conmigo diariamente lo que comparten en tarima. Y ahora, pues, con nuestra nueva compañía, Combo Records de Sudamérica, hemos hecho este trabajo con toda mi dignidad y con todo mi corazón para toda esta audiencia linda que le gusta y ama nuestra música. Mencionabas que fuiste a residir entonces un tiempo a Colombia. Estuve radicado en la ciudad de Cali. En Cali, Colombia, donde yo he tenido la suerte de poder estar en el Festival de Cali. Y doy fe del cariño y del amor que siente el pueblo de Cali a todos los salseros de Puerto Rico. Y lo mucho que le encanta la salsa allí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar allí y de residir en Cali, Colombia, donde es un país tan sabroso y una región tan exquisita y donde tanto disfrutan la salsa? Bueno, para mí fue algo como un sueño, un sueño lindo. Yo viví en esa ciudad, la ciudad de Cali. Y yo me recuerdo que de lunes a sábado, de lunes a lunes, todas las noches, después de las 7 de la noche, todo lo que escuchaba en todas las discotecas era salsa. Y había un furor de salsa increíble. Y luego de Cali, conocí una ciudad maravillosa donde se hizo este trabajo, que se llama Medellín. Medellín es una ciudad increíblemente linda, una gente maravillosa, donde verdaderamente aman nuestra música salsa. Y nos aman a nosotros los puertorriqueños y nos respetan, nos quieren por ser creadores de esta música. Y viví un sueño. Yo decía, me voy para Medellín, me voy a Barranquilla, un weekend, me voy para Santa Marta, me voy para allá, para los pueblos del Valle, para Buenaventura, que hay una gente maravillosa, y en todo Colombia. Y yo para mí fue un sueño, una vida que tuve, un sueño que nunca se me olvida. Los caleños, los caleños me quieren muchísimo, y la gente de Medellín también. Bueno, donde hice este trabajo, donde hicimos este trabajo. ¿Este trabajo fue hecho allá? Este trabajo fue hecho en la ciudad de Medellín, en una discoteca llamada La Isla, con gente bonita, y fue hecho en términos de tres horas y media. Este trabajo que le estamos presentando. ¿Este trabajo es grabado en vivo? En vivo, es correcto. Y fue grabado en esa discoteca, que queda exactamente en dónde? En Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia, y como cuántas personas habían reunido allí esa tarde o esa noche. La compañía decidió mandar unas invitaciones, yo diría que unas doscientas y pico de personas. Bueno, las que ustedes van a ver al transcurso de este trabajo. Y esa gente, el calor, se sintió desde el momento en que yo pisé tarima. ¿Y en este trabajo qué orquesta te acompañó? ¿Quiénes son los músicos? ¿Son todos de allá de Colombia? Son músicos colombianos, los que van a ver aquí en este trabajo son músicos colombianos, bajo la dirección de un gran músico y percusionista llamado Don Diego Galé. Y hay músicos de una calidad única. Hemos hecho todo este trabajo con mucho amor, y nos lo tomó un ratito, y todo fue lindo. Y la unión que hubo aquí, increíblemente buena. Desde el ingeniero, desde los camarógrafos, que ustedes van a observar, desde la gente que invitamos, porque fue una invitación que hicimos a dos o tres gentes, porque si decimos, vamos a grabar esto, no iba a poder ser porque toda la gente de Medellín querían estar en este trabajo. Junior, y la producción de este nuevo trabajo discográfico tuyo, que es muy especial porque es grabado en vivo en Colombia, ¿de quién es el productor de este trabajo? El productor ejecutivo es un gran amigo de Nueva York, Carlos Taborta, de Exclusivo Record, y él es el propietario del sello Combo en la ciudad, en toda Colombia. Entonces, él fue el responsable de este trabajo. Y ya mencionamos al director musical, ¿qué es? Don Diego Galé. Don Diego Galé, que se encargó de ensayar, bien ensayado al grupo, y que suenan, ¿cómo? Amolado. Amolado, bien amolado, bien afincado, como le gusta al salsero de Colombia, de Puerto Rico y de toda Latinoamérica. Bueno, Junior, pues, te deseamos muchísimo éxito en esta nueva producción que se titula esta producción. Desde la isla. Desde la isla. Ah, bueno, ahí lo tienen. Es un regalo de corazón y de sabor de parte de Junior González para todo el público amante de lo que conocemos todos los puertorriqueños y el mundo entero como la salsa. Es un sueño hecho realidad y verme aquí en mi Puerto Rico saludando a toda la gente de Colombia, agradeciendo a Colombia, a todo Colombia entero y a todos los colombianos del mundo entero y a todos los hispanos, Centro, Sudamérica y Caribe que aprecian y aman esta música. Este es un sueño hecho realidad para ustedes que lo disfruten, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! A gozar, a gozar, el puerto rindo vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, el puerto rindo vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, el puerto rindo vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, el puerto rindo vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar Gracias Colombia por en tu tierra dejarme inspirar De Puerto Rico traigo el swing, yo vine aquí para... La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la fiesta es tan luchada Su compañero Tomás Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran tete Fíjate que va a llover Y que no puede correr Por lo estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear No hace más que tararear Lo que la fiesta es tan luchada Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran tete Fíjate que va a llover Y que no puede correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Si te rompe el 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 vestido Si te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Si te rompe el vestido Gracias por ver el video.